Música Nos fuimos al noveno piso, que era un lugar donde nosotros teníamos para descansar. Empezamos a hablar, que nos vamos acá y nos vamos allá, como todas. Yo tenía 23 años, 22, 23 años. Y sí, vamos a conocer y vamos a ver y le vamos a agarrar a los ingleses y le vamos a sacar corriendo. Es decir, propio de la juventud, ¿no es cierto? No sabíamos dónde íbamos. A la madrugada o a la noche, yo sé que era de noche, nos vienen a buscar y nos dicen, bueno, vamos, vamos, que se van a Palomar. Obviamente que nos habían dado todos los elementos para irnos, ¿no? Cuando llegamos a Palomar, estábamos ahí viendo cómo cargaban el hospital y vemos y tomamos conciencia de dónde íbamos. O sea, vimos todas las famosas fotos de los soldados subiendo al avión, cantando el himno, cantando Viva la Patria, las armas que cargaban. Y creo que ahí fue el primer cimbronazo que tuvimos. Así que intentamos, yo sobre todo, que soy bastante llorona, quise llorar y me acuerdo que vino el mayor Bosco, que falleció hace poco, pobre, y me dijo, acá no se viene a llorar, se guardan las lágrimas para cuando vuelvan. Así que ese fue el primer contacto con la realidad que tuvimos a dónde íbamos. Así que, bueno, guardamos las lágrimas y nos fuimos. Subimos a ese avión con alrededor de 200, 300 soldados, porque habían sacado los asientos, iban sentados en el piso. Obviamente que cuando subimos nos gritaban de todo, desde lo más lindo hasta lo más feo. Entonces el comandante, con un buen criterio, nos sacó de ahí, nos puso en el intermedio que hay entre la cabina y el lugar donde estaban ellos, y ahí fuimos hasta Comodoro Rivadavia. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, nos alojan en la novena brigada aérea hasta que llegue el hospital, porque el hospital iba desde Buenos Aires, iba en camiones, porque los aviones estaban destinados a transportar personal y material bélico. Así que en dos o tres días que demoraron los camiones en llegar, nos ordenan de ir a los hospitales. Ahí conocimos el Hospital Zonal de Ejército, que es un hospital como cualquier otro hospital, y el hospital de YPF, que es donde iba a ir el personal de la Armada. Y, oh sorpresa, nos encontramos que estaban muy bien preparados para lo que se llama bajas en masa, porque ellos reciben muchos accidentados de los buques de petróleo que hay, pero entonces ellos estaban muy bien preparados. Así que nos fuimos, empezamos a la escuela a dar clases de qué hacer en caso de bombardeo, en caso de esto, en caso de aquello, cómo... Y bueno, eso hasta que vino el hospital, y en el hospital lo empezamos, cuando vino lo empezamos a armar, lo armamos, porque lo armamos y desarmamos nosotros, todo el personal, son una dotación de 50 y algo de personas, y lo armamos y empezaron a llegar las visitas protocolares, digamos. Tal es así que llegó la Comisión de la Cruz Roja, a la cual yo tuve que acompañar, junto con el director de Sanidad que estaba ahí y el director del hospital, y él era una señora española con un carácter muy fuerte, y lo primero que hizo cuando vio el lugar donde estaba instalado el hospital, menos linda me dijo de todo, porque se pensaba que, como en España las enfermeras tenían voz y voto, acá era igual. Entonces yo no le podía decir, a mí no me preguntaron nada, es más, tampoco sabía. Pero bueno, la lógica hace que si vos colocás un hospital en la cabecera de la pista, el enemigo, ¿qué es lo que destruye primero? La pista. Entonces, ¿a quién iban a destruir primero? A Sanidad, que estábamos ahí. Pero ya estaba instalado, limpito, todo arregladito, no se movió de ahí. Primer reto. Segundo reto, cuando vinieron los periodistas, claro, nos sacaban fotos, le llamaba la atención, mujeres con uniforme, ¿qué pasa? Entonces nos ordenaron no hablar. No podíamos hablar. Entonces quedábamos como boba, porque la verdad que si alguien te saluda y te pregunta, ¿qué haces? ¿Quién sos? No podíamos hablar. Parecíamos los perritos de los autos esos que ponen, bueno, sí, buenos días, buenas tardes y nada más. Nosotros no nos dábamos cuenta, pero acá se estaba gestando este olvido que después se hizo. Porque en realidad esto molestó mucho. Esto, la revista Gente, la revista Para Ti, que nos sacó en sus tapas, molestó un montón, a tal punto que nos prohibieron. Como si nosotros podemos decirle a algún periodista no saquen la foto. Entonces no nos dejaban ni siquiera ir al centro. Por ahí íbamos, pero con mucha custodia para que no hablemos, que no digamos nada. O sea, ahí se empezaba a gestar el olvido. Este olvido que a 35 años sigue.